lectura un poco superficial, ahora todos tenemos mucha noticia, leemos todo por arriba. Bueno, es así, realmente hay un déficit con eso. Ahora, también es cierto, yo quiero rescatar porque la ministra Acuña llevó a cabo dos medidas importantes. Una fue la secundaria del futuro, con la cual yo estoy en desacuerdo, y esta otra, que es técnicamente en desacuerdo, me parece que no está bien la medida, y esta otra, que empezó mal, pero terminó mucho mejor. Ahora, así todo conviene de desacuerdo, yo creo que por lo menos hay algunas provincias, como Córdoba, como Mendoza, en parte Tucumán, Río Negro, que están empezando a salir de la parálisis educativa. Que tienen algunos ministros que son muy dinámicos y que intentan, de alguna manera, incluso con mis críticas, pero bueno, mis críticas creo que no son lo más importante, salir de esa parálisis. Y me parece que en este sentido el gobierno de la ciudad es una de esas provincias que está intentando empezar a salir de esto, a ver si le encontramos una solución. Entonces, claro, a veces uno, yo entiendo tu punto, pero a veces para salir de la parálisis a veces hay que hacerlo de una manera no muy cómoda, porque la verdad que los ministerios de educación de la Argentina no están acostumbrados a generar reformas educativas. Hace mucho tiempo de colapso, de parálisis, de empantanamiento. Y bueno, me parece que también es difícil en ese lugar empezar a proyectar cosas buenas y hacerlo en serio. Mariano Naradosky, muchísimas gracias por ayudarnos a entender cuál es el tema que estamos discutiendo, porque información ha habido muy poca. Así es. Mariano, gracias, ¿eh? De nada, hasta luego, nos vemos. Cuando estás conectado, sabes todo lo que pasa. Sumate a nuestro Facebook, Twitter e Instagram.